Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestros informativos, como ya saben, haciendo un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El municipio de Montellano ha registrado un brote por COVID-19, donde han dado positivo seis personas en pruebas PCR, dos más de los casos contabilizados el pasado jueves. Continúa el ciclo de películas en el Autocine de Arcos de la Frontera este próximo domingo con la película española El Mundo es Suyo, una nueva actividad que logra mantener las medidas de distancia, seguridad e higiene, mientras se permite disfrutar tanto a los adultos como a los más pequeños del cine al aire libre. Este fin de semana se prevé un aumento de temperaturas en la Sierra de Cádiz, sobrepasando incluso los 41 grados. Tras haberse registrado un primer brote de COVID-19 en la localidad de Montellano, su alcalde ha realizado un balance hablando de cómo se encuentra actualmente el municipio. Como todos conocéis, nos encontramos en una situación difícil en estos días, ya que se ha producido un brote de coronavirus en nuestro municipio. Desde el primer momento, las autoridades sanitarias están trabajando para conseguir controlar. Desde el primer día, se están llevando a cabo pruebas de test para, de alguna forma, conocer quiénes son las personas que han estado directamente en contacto con aquellos donde se inició. A lo largo de estos días, ya van más de 200 pruebas. Toda persona que haya estado en contacto o cercana a alguna de las personas que hayan podido estar en estos círculos, lo primero es quedarse en casa. Quedarse en casa porque es la primera forma de cortar el que pueda haber nuevos contagios. Si tiene síntomas, ponerse en contacto con el centro de salud, donde le darán una cita previa para realizarle la prueba. Desde el ayuntamiento, desde el primer momento, hemos mantenido reuniones de trabajo para ver qué cosas podíamos hacer y qué medidas tomar para ayudar a la erradicación de este brote. Hemos mantenido reuniones con los cuerpos de seguridad, con los portavoces, con los miembros del centro de salud, así como la delegada de salud, la cual nos indica que tienen controlado el tema. Han mandado apoyo a nuestro centro de salud para realizar todos aquellos test y todas aquellas pruebas. También nos indica que no es necesario acudir directamente al hospital, sino que se haga previa cita con nuestro centro de salud. Y como bien he dicho anteriormente, es primordial si ha tenido contacto o tiene sintomatología, lo primero es guardar cuarentena, quedarse en casa. Es la mejor medida. También, para el resto de la población, mantener las medidas de seguridad, mascarilla, higiene en manos, cuando mantener las distancias de seguridad. Y también quiero desde aquí agradecer a nuestro pueblo, a todos los vecinos, a los comerciantes, que aunque no tenemos la posibilidad directa de tomar medidas más drásticas, ya que esa competencia es de la Junta, pero sí el pueblo directamente la está tomando, quedándose mucho en casa. Muchos de los negocios han preferido cerrar estos días hasta que esté controlado este brote. Por lo tanto, quiero agradecer desde aquí el trabajo que se está llevando a cabo por parte de los sanitarios de nuestro centro de salud, por su director, que llevan todo esto desde que se inició este brote, trabajando las 24 horas, para erradicar y controlar, rastrear y saber quiénes son aquellas personas que pueden ser portadores, que de tanta importancia tiene para poder cortar el brote. Trabajando todos unidos y juntos, en estos momentos difíciles, que es cuando se ve realmente un pueblo, seguro que en un par de semanas esto estará controlado y Montellano será un pueblo nuevamente libre de coronavirus. Pero es cosa de todo y en estos momentos, más que nunca, es cuando hay que estar unidos. Todos unidos, trabajando para un mismo fin, para erradicar de Montellano el brote de virus que actualmente padecemos. También, dentro de la situación de dificultad y de gravedad, decir que todos los casos que se han producido ahora mismo son asintomáticos, lo cual es una tranquilidad, aunque eso no quita que pueda contagiarse alguna persona mayor o de riesgo y que pudiera causar más problemas. Por eso es tan importante que todos y todas mantengamos las medidas de seguridad. Utilicemos nuestras mascarillas, utilicemos la distancia social y intentemos que los círculos donde nos movemos sean lo menor posible. Y seguro que en un par de semanas hablaremos de que este brote ya esté totalmente controlado. Para finalizar, me gustaría enviarle un afectuoso abrazo a todos los afectados, así como a sus familias, y ponerme a su entera disposición para todo aquello que necesite. Así como pedir a toda la población que seamos solidarios y empáticos con las personas afectadas. Y continuamos hablando de los últimos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía sobre la COVID-19. Este domingo, la Consejería de Salud y Familias ha informado de que actualmente la comunidad cuenta con 46 pacientes confirmados con COVID-19 que permanecen ingresados en hospitales, encontrándose cuatro de ellos en las UCIs. En concreto, la provincia de Cádiz ha registrado dos nuevas hospitalizaciones que se suman a otros cuatro contagios en las últimas 48 horas. A pesar de que la provincia resista los brotes, la situación comienza a agravarse, ya que en las últimas 72 horas se han registrado ocho nuevos positivos. Por otra parte, dos pacientes que se encuentran actualmente ingresados en el hospital siguen en planta, sin contar con ninguno en las UCIs. En las últimas horas no se han registrado nuevas personas recuperadas, por lo que en general la cifra de gaditanos que han superado la COVID-19 se mantiene en 1.492, según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Con respecto a la comunidad andaluza, mantienen actualmente 34 brotes activos por COVID-19 repartidos en su mayoría en las provincias de Málaga, Granada y Córdoba. Y nos trasladamos ahora hasta el municipio de Arcos de la Frontera, donde en el día de ayer tuvo lugar un nuevo incendio. En la tarde de este domingo, Arcos de la Frontera ha vuelto a registrar un incendio más, esta vez en uno de los solares de la calle Cristóbal Colón, un incendio que ha sido controlado rápidamente por los bomberos del consorcio. Afortunadamente, no ha habido daños personales, tan solo materiales. Por el momento, se desconocen las causas que han podido provocar este aparatoso incendio, que ha mantenido en vilo a todos los vecinos de las zonas cercanas. Con este, son ya tres los incendios que lleva el municipio a Arcense en menos de un mes, siendo los dos primeros en el cerro de la Barriada de la Paz de la localidad. Y la localidad de Villamartín cuenta con nuevas visitas guiadas a su dolmen alberite. El dolmen alberite de Villamartín acogera una serie de visitas que presentan un punto de novedad con respecto a las clásicas. Con una perspectiva de que sea completamente dinámico e interactivo. De esa manera, intentamos rechazar lo que es la visita clásica en el que contamos absolutamente todo de forma unidireccional e intentamos hacer que las personas que vengan a visitar el dolmen lo vivan de una forma experimental. Este nuevo tipo de visitas se llevarán a cabo a través de escape rooms. Vamos a colocar todo en réplica de los restos arqueológicos que aparecieron en la excavación del 93. Con esto vamos a colocar una serie de incógnitas con la idea de que sea el propio público el que vaya descubriendo todas las incógnitas del dolmen. Que sean ellos mismos los que interpreten de forma arqueológica y se sientan arqueólogos, digamos, por un día y puedan ver exactamente para qué sirvió esta estructura arqueológica y qué motivo tenía. Con respecto al horario de estas visitas... Lo estamos haciendo todos los sábados. Con la idea, o sea, tenéis que llamar por teléfono al 615-159798 y si tenéis grupos más grandes los podemos hacer otro día. Además, a partir de septiembre empezaremos a hacer visitas en colegios e institutos con la idea también de hacer talleres arqueológicos de experimentación que es a lo que nos dedicamos por otra parte. Esta nueva actividad está enfocada para todos los públicos ya que a cualquier edad se puede aprender o seguir aprendiendo sobre el patrimonio cultural de la comarca. La situación que estamos viviendo actualmente a causa de la COVID-19 ha resurgido del pasado a actividades como los autocines, una actividad que ya el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha puesto en marcha. El aparcamiento del Estadio Municipal Antonio Gallardo ha sido el lugar escogido para la proyección de este ciclo de películas comenzando la próxima de ellas este domingo 2 de agosto a partir de las 10 de la noche. En este caso, pues, contamos con una película española El mundo es suyo de dos personajes que conocemos en algunos vídeos que se han publicado por redes sociales que le dicen los compadres y la verdad que tengo ya el gusto de haberla visto y pienso hoy otra vez verla porque la verdad que pasé un buen rato bastante divertido. Esta nueva proyección es la tercera que ya se ha visionado en este cine de verano. Me gustaría agradecer a todos los asistentes en la primera proyección que tuvo lugar el pasado domingo por el buen comportamiento por la buena afluencia de público y sobre todo por el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en un principio. Así que, como digo, agradecer de verdad ese buen hacer por parte de todos los asistentes. A pesar de esto, el delegado ha recordado cuáles son las medidas que se deben seguir al asistir a esta actividad. Recordar sobre todo el cumplimiento de las medidas de seguridad intentamos aparcar en las zonas habilitadas en el suelo para ello, están marcados con unas líneas amarillas de tal forma que siempre se pueda cumplir la distancia de seguridad entre vehículos. Intentamos no salir de los vehículos para evitar el cruce y posibles contagios con el resto de asistentes y molestar, por supuesto, lo menos posible. No emitir ninguna señal acústica ni encender las luces porque sabemos que allí, con la oscuridad que intentamos provocar para que la película se vea correctamente pues algunas veces molesta un poco cuando se encienden las luces. El autocine no solo ha sido puesto en marcha en el municipio arcense sino en muchos otros de la provincia gaditana ya que permite mantener la distancia de seguridad y las medidas higiénicas a la vez que se disfruta del visionado de una película una no tan novedosa actividad que ha resurgido del pasado. Este pasado domingo se recogían temperaturas que superaban en algunos lugares de la provincia de Cádiz los 40 grados. Para esta semana se prevé que las temperaturas sigan en la misma tónica o incluso que sigan subiendo este sábado. La provincia gaditana ha rozado este pasado domingo los 41 grados en zonas como Jerez de la Frontera donde ha llegado a los 40,1 grados o la zona de la Janda con 37,4. La Sierra de Cádiz también ha registrado altas temperaturas cercanas a los 41 grados en Arcos de la Frontera o Grazalema con 35,2. En general, temperaturas que no han bajado este domingo de los 30 grados en toda la comarca. Para esta nueva semana la temperatura volverá a aumentar en toda la provincia donde se estiman que sobrepasarán los 40 grados este fin de semana nuevamente siendo el día más caluroso este próximo sábado con temperaturas en Arcos de la Frontera Villa Martín Bornos el Bosque de 41 grados Ubrique con 38 36 en Villaluenga del Rosario y 37 en Grazalema. Ante esta subida de temperaturas los expertos recomiendan limitar la exposición al sol mantenerse hidratados bebiendo agua frecuentemente aunque no se tenga sed evitar las comidas copiosas evitar la actividad física en las horas centrales del día utilizar ropas de colores más claros extremar las precauciones con los bebés y niños pequeños enfermos crónicos y personas de edad avanzada ante la sospecha de algún síntoma de golpe de calor insolación o calambres musculares se debe poner en contacto con el personal de emergencia. Y tras esta información pasamos ahora como ya saben a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este martes el calor nos da una tregua desciende en las temperaturas máximas en gran parte del país como vemos de forma notable de color morado en la mitad norte también se irán produciendo precipitaciones lluvias en diferentes puntos del país como podemos comprobar en el siguiente mapa de precipitaciones tanto en la comunidad de Galicia también en las diferentes comunidades que integran el Cantábrico y todo ello es debido a que la cola de un frente como podemos observar irá rozando tanto la comunidad de Galicia también el Cantábrico dejándonos esas precipitaciones que comentamos a la vez que una masa de aire cálido tenderá a eso sí ya a retirarse por el sur favoreciendo ese descenso térmico casi generalizado. Lo podemos ver más claramente en el mapa de símbolos en de la mañana como amaneceremos con esa inestabilidad concentrada en Galicia también en el Cantábrico cielos grises con precipitaciones en el resto de la península eso sí el sol como principal protagonista con tiempo estable y seco. En cuanto a los archipiélagos nubes y claros ambiente soleado en las Islas Baleares y también en las Islas Canarias con mayor nubosidad que nos pueden dejar alguna gota en las Islas de mayor relieve todo ello con fuerte régimen de alisios. De cara a la tarde persistirán esas precipitaciones como podemos comprobar en Galicia también en diferentes puntos en del Cantábrico se irá formando igualmente nubosidad de evolución en el interior y también en el noreste peninsular que nos pueden dejar algún chaparrón tormentoso aislado en la zona pirenaica en el resto de la península como vemos tiempo estable y seco. En cuanto a las temperaturas como anunciábamos descenso térmico casi generalizado valores suaves en la zona norte 20 grados por ejemplo en Oviedo 25 en Bilbao algo más elevadas en puntos de la zona centro 34 por ejemplo en Valladolid en Soria 35 en la capital pero sobre todo temperaturas elevadas en Andalucía con esos 36 grados de máxima en Huelva 39 en Sevilla también en Jaén al igual que en las Islas Baleares con 39 también de máxima en Palma precisamente de cara al miércoles vuelven a subir las temperaturas como observamos sobre todo en el tercio oeste que nos dejarán valores elevados tanto en Galicia también en el sur de Castilla y León también en puntos en de la mitad sur y al igual que en las Islas Baleares donde descienden las temperaturas este miércoles pero contaremos con valores altos nada más por nuestra parte como siempre si quieren más información ya saben consulta en nuestra página web Volvemos ahora a hacer un nuevo repaso de los titulares que se han destacado en esta jornada El municipio de Montellano ha registrado un brote por COVID-19 donde han dado positivo seis personas en pruebas PCR dos más de los casos contabilizados el pasado jueves Continúa el ciclo de películas en el autocine de Arcos de la Frontera este próximo domingo con la película española El mundo es suyo una nueva actividad que logra mantener las medidas de distancia seguridad e higiene mientras se permite disfrutar tanto a los adultos como a los más pequeños del cine al aire libre Este fin de semana se prevé un aumento de temperaturas en la sierra de Cádiz sobrepasando incluso los 41 grados Y esto ha sido todo de momento volveremos mañana con más información que pasa y muy buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!